Hizo un balance, a un mes de gestión, lo escuchamos al gobernador de la provincia, ahora vamos a escuchar al intendente de la ciudad. Es muy poquito, pero es lógico que a un mes uno, bueno, en una conferencia, bueno, así está la situación, ¿no? Sí, y entre otras cosas, hasta el momento no había sido tan duro, si se quiere, con la gestión anterior. Ahora sí, dijo, como prácticamente, con otras palabras, durante la transición nos mintieron, nos dijeron que teníamos una cosa y nos encontramos totalmente con otra. Se presentó un informe de sindicatura, como lo planteó el propio Juan Pablo Poletti, donde, por ejemplo, se hizo mención a los recursos que hay en distintas áreas, por ejemplo, en el SEOM, lo que es el transporte, los móviles que hay disponibles, el 100% en desuso, o sea, inutilizables en lo que es SEOM. El mantenimiento cerca de un 60 y pico por ciento también, inutilizables. Esto es parte de lo que presentó en el informe de sindicatura, como lo llamó el intendente Juan Pablo Poletti, que se mostró muy preocupado, más que nada. Uno especula con pagando lugares donde están, más allá que sea municipal, pagando, no sé, un seguro, si se paga, Mauro, pagando alguien para que los cuide. Todos los vehículos parados. Fuera de servicio, fuera de servicio, 100% en el SEOM. Salud, felicidades, muchas gracias. En el SEOM, 48, perdón, en mantenimiento vial, 69 en alumbrado público, 69% alumbrado público fuera de servicio. En el área de gestión urbana y ambiente, 45% y la GCI un 63% fuera de servicio. Estamos hablando de números muy importantes, de la mitad para arriba, de lo que son los vehículos fuera de servicio en todas estas áreas. Bueno, esto como para ejemplificar un sector puntualmente, pero el intendente Juan Pablo Poletti dijo, no estoy enojado con Jatón, sino dolido, porque yo venía con la intención de dar respuesta desde el día cero y me encontré con este panorama y obviamente no pude. Bueno, lo lleva el primer mes a tener que abrir el paraguas, el intendente. La idea era, no me quemé, pero... Ya lo dijo hace algunos días. ¿Sabes por qué hacen esto? Porque ya empiezan a sentir el rigor de la gente. Y sí, claro, obvio. Ya la gente, como decíamos ayer, ¿viste? Que decimos que vuelvo a marcar, porque si no la gente cree que uno está en contra de la recolección de repollo. No. Hay las quejas en las generales, ya están más excedidas eso. Están en lo del césped, en lo de los yuyos, en las plazas. Basurales. Donde caminen los basurales que tienen la culpa la gente también, obviamente. Los basurales tienen la culpa la gente. Me da la idea, a mí, de que Juan Pablo se ha encontrado ya con decir, doc, bueno. Y sí, sí, sí. Y entonces dice, no tengo nada contra vos. Pero... Pero me dejaste un muerto, le dice al intendente anterior. Básicamente eso, y después habló también del tema transporte, pero vamos a escuchar parte de lo que decía el doctor Juan Pablo Poletti, el intendente de Santa Fe, en este informe, en el primer mes de gestión. Yo estaba contento con la transición, y así lo manifestaba. Y no reniego de eso, al contrario. Defiendo, y voy a ser un defensor, si a mí me toca, en cuatro años hacer la transición, guárdanmelo en el archivo de que yo voy a hacer la transición con toda la información posible para que el que venga le pueda favorecer y hacer las cosas que uno no pudo hacer. Y esto va a ser el sentimiento que yo tuve de encontrarme con este informe de sindicatura sin saber nada. Por eso quiero manifestar y repetir. No es un informe mío. Este informe de sindicatura en noviembre 2023, y esto es lo que quiero dejar aclarado. Mi sensación de dolido era con la situación. No era en particular, sino con la situación de impotencia que me dio, esa sensación de no haberme enterado y poder, porque laburamos mucho tiempo antes, desde que ganamos las generales hasta asumir. Hicimos un plan de acción. Llegamos con un plan de acción para el día uno, porque veíamos. Yo vivo hace 55 años en esta ciudad. Veía la realidad. Y cuando uno veía Boulevard Alto, Avenida Freire Alto, se imaginaba también lo que podían ser las otras. Y cuando nos reuníamos con distintos barrios, veíamos la realidad. Entonces creo que se deberían dar transiciones más cortas. Más allá de que uno asume con una responsabilidad, debe completar esa responsabilidad. Por lo menos si a mí me toca y no se cambian las transiciones, me comprometo acá, a un mes de mi gestión, a que dentro de cuatro años, si me tenga, voy a trabajar hasta el último día, sin descanso, porque creo que nosotros nos debemos a los santafesinos que nos votaron y nos dieron esta obligación, y no en particular a una elección. No estoy enojado con Gatón. Mi enojo es hacia la situación de no poder dar respuesta. Vuelvo a insistir el sentimiento de dolor, no de enojo. Sinceramente, yo venía ilusionado de dar respuesta el día uno, porque así me lo propuse cuando fui director del hospital y cuando asumí la responsabilidad de intendente. Cuando mandaba cortar y después vimos el informe de sindicatura, es ahí donde yo tenía un sentimiento de dolor. Con respecto a transporte, realmente estamos en una situación muy compleja. No podemos esconder la problemática de que realmente está en deble el sistema. Hay que ver, todavía Nación no ha comunicado cuáles van a ser los subsidios para enero. Ya garantizaron y pagaron los de diciembre. Provincia también. Eso es lo que estuvimos hablando con los empresarios. Posiblemente se va a estar dialogando con ellos una vez que también vamos a ir a Nación. En la reunión que pedimos es también para hablar del transporte. Es diálogo día a día, día por medio, para poder garantizar que el transporte siga. No podemos hablar qué va a pasar en todo enero. Nosotros lo que sí es poder estar gestionando, estando atento a las novedades para poder ir tomando decisiones.